El acceso a la salud para las familias del municipio de San Nicolás en el departamento de Estelí es celebrado por decenas de miles de habitantes, gracias al reemplazo total del centro de salud de esta localidad. Muy bueno, porque nosotros nos sentimos alegres por tener este nuevo hospitalito, porque antes no había muchas condiciones en el otro centro de salud y ahora hay muchas condiciones aquí. Es decir, que viene a mejorar las condiciones de vida, el nivel de vida, la atención de la población es mejor. Como puede notar, prácticamente tiene unas excelentes condiciones. Una inversión superior a los 30 millones de Córdobas permitirá a la creciente población de este municipio norteño gozar de buena salud y el acceso a esta, en un moderno y bien equipado hospitalito. Y nos alegra sobre todo ver la cara feliz de los pobladores de San Nicolás. Diosito nos permita seguir trabajando y es un compromiso de nosotros los trabajadores de la salud hacer mejor las cosas. Juntar el esfuerzo de lo que tenemos aquí con el cariño y el detalle y el amor que diariamente demos cuando atendemos a los pacientes para que San Nicolás siga progresando. Esta infraestructura acompañada de la calidad y calidez en la atención permitirá alcanzar el sueño anhelado. En el antiguo centro de salud no teníamos todos estos equipos. Hoy contamos con monitores de signos vitales, para hacer electrocardiogramas. Tenemos monitores fetales, tenemos Doppler, tenemos un área de parto también equipada. El laboratorio también tiene aparatos nuevos donde vamos a hacer exámenes que no los hacíamos antes. Y que sabemos que esto va a ser un bienestar más para nuestra familia, como lo hemos estado haciendo de manera responsable. Y sabemos que las familias se van a sentir muy complacidas, muy satisfechas por este nuevo centro que está al lado de todas las familias de San Nicolás. Laboratorio, odontología, ginecología, amplias salas de hospitalización y un gran equipo humano es parte de este gran proyecto que llena de satisfacción a este pueblo. En San Nicolás, en el departamento de Estelí, Lenín Muñoz, lo que se vive.